Más amén, más amén, yo Como si fué esta noche de amor de madre Bésame, bésame mucho Vete un miedo de verte, verte las cuerdas Bésame, bésame mucho Como si fué esta noche de amor de madre Bésame, bésame mucho Vete un miedo de verte, verte las cuerdas Quiero tenerte muy cerca Miran tus ojos, estar un caliente Piensa que tardes mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fué esta noche de amor de madre Bésame, bésame mucho Vete un miedo de verte, verte después ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.